Hoy celebramos los 25 años de Intel en Costa Rica, algo que nos llena de muchísimo orgullo porque a lo largo de este tiempo nos hemos transformado hasta llegar a lo que somos hoy, la operación más grande, más compleja y de mayor impacto para la corporación Intel desde 1997. La pasión, el compromiso y la innovación del talento costarricense ha sido una pieza clave en este crecimiento. Celebramos nuestro aniversario en Costa Rica con la inauguración oficial de la planta de ensamblaje y proveedor, algo que no habíamos podido hacer debido a la pandemia. En nuestra operación de manufactura se prueban y envían productos para servidores al mercado mundial, lo cual aumenta nuestra relevancia en la estrategia de Intel y de M2.0. Costa Rica es una pieza clave en el diseño, en la validación y en la manufactura de semiconductores. Con una inversión de casi mil millones de dólares, hoy nuestros tres centros de excelencia, investigación y desarrollo, servicios globales y entamblaje y prueba, generan más de 3.700 empleos directos y cerca de 5.700 oportunidades para contratistas. En Intel creamos tecnología que cambia el mundo y que enriquece la vida de todas las personas, generando un impacto positivo en lo económico, social, ambiental. Y esperamos seguir generando este impacto también en nuestro país, Costa Rica.